Hola que tal todos, espero se encuentren bien, en esta ocasión quiero compartir con ustedes este vídeo uno de los últimos trabajos que he realizado, este tatuaje que se realizó en el antebrazo tiene un tamaño aproximado de 12 centímetros y tiene muchos muchos detalles medianos y pequeños lo hice o lo trabajé con la aguja más pequeña que es una 3RL en esta ocasión de las que yo uso este fue el resultado final, espero te haya gustado, así como me gustó a mí y le gustó a la cliente siento que quedó muy limpio, muy fino, tuvieron algunos detallitos chiquitos pero en términos generales quedó muy bonito así fue como quedó, espero te haya gustado